Luego de que se hiciera viral un video en el que aparecía un grupo de jóvenes golpeando brutalmente a Ernesto Calderón, el tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, anunció que había identificado y tomado las medidas correspondientes en contra de los estudiantes que participaron en el infame incidente. Mediante un comunicado oficial emitido por el rector Jorge Francisco Rocha Orozco, se informó que la escuela aplicó las sanciones correspondientes acordes al Reglamento General de Estudiantes, dando como resultado la baja definitiva. Esto se suma a las medidas que tomó la Universidad Anáhuac en contra de sus propios estudiantes, quienes de momento se encuentran suspendidos de sus actividades académicas y a espera que la institución determine las sanciones concluyentes en su caso. Los agresores fueron identificados públicamente a través de la cuenta de Instagram Justicia Mis Reyes, ante lo cual se hizo presente todo el peso de la presión social, por lo que…